El sentimiento de inseguridad volvió a los alajuelitenses con los sucesos más recientes en la zona. Y es que en los últimos días un taxista pirata perdió la vida al no acceder ante la petición de una banda organizada que solicitaba el pago de un peaje ficticio para ingresar a esta zona. Al no entregarles el dinero, los hombres le imprendieron contra el conductor y una mujer que viajaba con él. El hombre, identificado como Randall Hernández Marín, de 54 años, murió en el centro médico mientras que la mujer fue trasladada al Hospital San Juan de Dios con cinco disparos. Se trata de alajuelita en el sector de Tejarcillos y Mediaciones del Super 77, una balacera, la cual se da en condiciones que pues desconocemos y que quedarán a esclarecer por parte de la policía. Producto de la misma, hay tres pacientes, uno de ellos es trasladado a la clínica Solunúñez antes de nuestro abordaje. Esto hace que los vecinos pidan más vigilancia en esta zona. A nivel nacional estamos sufriendo mucha inseguridad. No lo vemos muy largo, no solamente el trabajo en los taxis, lo vemos en las calles. La juventud ahora de un momento a otro es asaltada y no hay que hacer eso. Y el término policial pues entendemos que no es culpa de ellos, pero sí hay mucha falta de policía en la calle. Mucha droga, mucho alcoholismo y mucha cagüetería también de parte de todo el mundo. Porque empezando por nosotros los padres, que no corregimos a nuestros hijos, que no les damos los valores que tienen que tener y se ha perdido mucho, mucho, mucho todo eso. Las drogas y el desempleo son factores que resalta la población como detonantes para que los jóvenes caigan en manos de grupos organizados y descarrilen el rumbo de sus vidas. Los hechos se dieron en la entrada de la verbena en Alajuelita.